¡Hey! Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Iker y estamos por aquí en un nuevo vídeo de Minecraft Y hoy chicos os voy a enseñar el Cosmic Client, que es probablemente el cliente más épico que vais a ver en todo Minecraft Relativo, es que es epiquísimo, o sea, a mí me encanta, lo estoy jugando desde hace un par de días y de verdad que no puedo dejar de usarlo Hasta diría que es mejor que el Bad Lion Client, aunque eso es complicado, pero bueno, puede llegar a serlo Así que hoy chicos os voy a enseñar cómo instalarlo, ¿vale? Y pues lo que tiene, lo que trae, qué podéis hacer con él y cómo podéis mejorarlo Para que os vaya a un montón de FPS, porque yo ahora mismo prácticamente voy a 700 FPS, bueno, acabo de bajar a 380 más o menos Y tengo que decir que tengo el OBS abierto grabando, así que obviamente me va a muchos menos FPS de lo normal Pero fijaros que ahora mismo va a 400, 430 y se mantiene por ahí, así que está muy bien, si os fijáis vamos aquí, ahora baja porque me he movido Pero yo que sé, si me vamos al cielo pues sube a 500, 600, madre mía, cuántos FPS chavales Así que chicos, vamos allá con el tutorial de instalación Bueno chicos, para instalar el Cosmic Client, muy muy fácil En la descripción tenéis un enlace, ¿vale? Que os llevará a descargar este archivo Java, ¿vale? Que es el launcher 1.8.9 Que es básicamente el launcher del Cosmic Client Lo que tenéis que hacer es crear una carpeta en vuestro escritorio o donde queráis que se llame Cosmic Client O le ponéis el nombre que queráis, solo para que no os seáis esparzan archivos por todos los lados, ¿vale? Metéis el launcher en esa carpeta, ¿vale? Yo en este caso ya lo tengo dentro, ¿vale? Para que lo veáis Y le tenéis que dar al botón del launcher En este caso a vosotros no os aparecerá todo esto Porque esto se genera cuando le das al launcher, ¿vale? Así que vosotros le tendréis que dar a este launcher y se os empezará a crear todo esto Y tardará pues unos 10 minutos, me tardó a mí más o menos porque está descargando un montonazo de cosas, ¿vale? Así que le dejáis descargar y una vez empezáis a descargar se os abrirá el launcher, ¿vale? Yo en este caso lo voy a abrir ahora mismo y aparece todo esto, que guapo que está el icono este Madre mía, me encanta Y se os abrirá, como veis, el launcher del Cosmic Client Y para ello, para jugar en servidores premium o en servidores normales de Minecraft Lo que tenéis que hacer es loguearos con una cuenta de Minecraft Y diréis, ¿cómo se hace? Muy fácil Vais aquí a la parte que pone Accounts, ¿vale? Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla Aquí le tendréis que dar a Add New Account, yo en este caso ya tengo la mía Pero bueno, vosotros la dais aquí Y en estos campos lo que tenéis que hacer es poner un correo y una contraseña de una cuenta de Minecraft Premium Y me estaréis preguntando, ¿pero qué es? ¿Que yo soy no premium? ¿Que no tengo Minecraft Premium? Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que estés viendo un vídeo mío y no tengas cuenta de Minecraft Premium? Ahora mismo ves a la descripción donde tienes un vídeo donde te digo cómo tener Minecraft Premium gratis Así que id todos a la descripción a ver ese vídeo para conseguir vuestra propia cuenta de Minecraft Premium gratis Una vez tengáis la cuenta lo que tenéis que hacer es poner los datos aquí que os haya dado el generador, ¿vale? Y se os añadirá la cuenta pues como yo mismo ahora tengo aquí la mía Y ya podréis entrar a Multiplayer a jugar a los servidores que queráis, ¿vale? Y bueno chicos, después de ese magnífico y súper estupendo tutorial de instalación Os voy a enseñar básicamente lo que trae el Cosmic Client, ¿vale? Cosmic Client pues es un cliente que se le pueden añadir mods, ¿vale? Pero que por defecto ya te trae unos cuantos Así que lo que tenéis que hacer para abrir el menú de configuración es darle al Shift derecho del teclado, ¿vale? Os lo voy a enseñar en pantalla cuál es esa tecla porque yo no la conocía O sea, me estuve mirando por internet cómo se abría el menú porque no lo sabía Y ni sabía que se usaba esa tecla Así que es la tecla que estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿vale? Es el Shift derecho, así que le dais y os saldrá este menú, ¿vale? Que está súper chulo el menú, o sea, muy guapo Por aquí podéis, pues tenéis varias cosas Tenéis las cuentas, tenéis los waypoints Básicamente lo que os interesa son las settings, ¿vale? Aquí podéis ver todos los mods que hay instalados en el Cosmic Client por defecto Yo no le he metido ninguno Probablemente le meta el Motion Blur para verlo con más brillo en Minecraft Ya sabéis que me gusta con más brillo Pero bueno, esto es todo lo que lleva por defecto Tiene el Armor Hood, Crosshair, Case Trokes Tiene también el Toggle Sneak, el Toggle Spring Y un montón de cosas Para configurarlo, básicamente, pues clicáis al mod que queréis Por ejemplo, el Armor Hood Pues clicáis Y aquí tenéis todas las opciones de configuración Y os lo ponéis como a vosotros os guste, ¿vale? Luego por aquí, pues tenemos los mods por categorías Pero aquí en All es donde están todos Luego, si queréis mover algo de la pantalla Le dais aquí en las flechas estas Move Hood Items Y aquí le dais Y pues moveréis esto por aquí Lo ponéis aquí arriba Lo ponéis por al lado No sé, a mí me gusta ponerlo aquí Porque pues se ve bien y ya está bien, ¿no? Y la Scoreboard la podéis poner aquí abajo si queréis O donde os apetezca, ¿vale? Yo sinceramente no la voy a tocar mucho Porque tampoco quiero liarla Pero bueno Y luego por aquí tenemos ajustes generales De este, de performance y todo este rollo Que bueno, esto lo tocáis como a vosotros os parezca Y como mejor os vaya al Minecraft, obviamente Yo lo tengo prácticamente todo al máximo Porque tengo un PC bueno Y puedo tirarlo todo bien Pero si tenéis un PC pues un poco menos bueno que el mío No pasa nada, bajáis algunos gráficos Y ya está, ¿vale? Así que esto es todo lo que trae el Cosmic Client por defecto Ya os digo que le podéis meter más mods Pero eso no lo he probado todavía Y seguramente hay varios tutoriales en YouTube Así que me veré alguno de cómo meterle el Motion Blur Y se lo voy a meter Pero bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado un montonazo el vídeo Y nada Pues os voy a dejar ahora mismo una partida Un duel así con algún suscriptor que haya visto aquí en Zonecraft Y nada, para que veáis un poco los efectos que tiene y todo el rollo Así que chicos, hasta ahora Y bueno chicos, después de esa increíble partida Vaya reventada le he pegado al compañero Deciros que nada más Que os suscribáis si no lo estáis Que dejéis todos un super like Hostia, me acabo de cargar el mapa Que dejéis un super like Suscribiros si no estáis Compartid todos el vídeo con vuestros amigos Para que todos jueguen al Cosmic Client ¿Vale? Porque es el mejor cliente de Minecraft O uno de los mejores Porque habrá gente que le guste A gente que no A mí me gusta Pero bueno Para mí yo creo que el Batallion Client es mejor No sé qué opináis vosotros Dejádmelo en los comentarios Y lo hablamos chicos Así que nada Un saludo para todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Bye bye Peace